¿Qué es la Junta Nacional de Granos? 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 Y hay que tener conciencia de eso, si no, no se puede trabajar adecuadamente en la formulación de políticas. ¿En qué consiste esa transformación? Consiste en que productos claves de la actividad de la pequeña producción familiar o la pequeña producción capitalista de las regiones extrapantianas, especialmente aquellas de la producción bajo riego, que históricamente eran alimentos para las mesas de los trabajadores, de los consumidores argentinos, también se han internacionalizado, también han empezado, cada vez con mayor ímpetu, a entrar en la dieta exportadora. Y entonces eso obliga y obligó y sigue obligando a cambios fundamentales, cambios drásticos. Me llevaré un largo tiempo explicarlo, pero marco una sola cosa. Aparece la recolección mecánica de la producción porque baja costo. ¿Qué sucede con la producción que se exporta? Que antes era el algodón, antes era la fruta, antes era la uva, antes era la caña de azúcar. Todo se mecaniza. ¿Por qué se mecaniza? Porque como hay que exportar el producto transformado, el producto industrial, tiene que bajar los costos. Entra la racionalidad del mundo capitalista contemporáneo. Les voy a dar una noticia al respecto que es espectacular de lo que es el mundo capitalista contemporáneo. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que los productores también cambian. El que producía uva para que comiéramos en el verano en la mesa de uva chincha o uva verde o uva roja, se viene abajo, ¿quién aparece? El gran viñatero de fuertes capitales, sobre todo de capital extranjero, que hace cepa de nivel internacional. La cepa argentina, la cepa Malbec, no es argentina, se importó. Luego se adaptó, se nacionalizó, digamos, y es hoy nuestra chapa en el mundo, pero también es una cepa importada. Y la bodega, o la empresa que exporta peras y manzanas a Europa, que cubre gran parte del proceso industrial y exportador, los que producen azúcar no son la oligarquía azucarera tradicional tucumana, son la Coca-Cola, que lo que hace es tener azúcar propia para su producción. Cambia totalmente el perfil del agente económico que hace agricultura, que hacía agricultura para el consumo popular y ahora hace que no la hacen ellos, la hacen otros, o la hacen ellos convertidos, o la hacen ellos capitalizados. Agricultura para insumos, para exportación, como hace ciento y algo, ochenta, noventa años, era el trigo volumen. Este cambio fundamental del perfil de la producción implica fenomenales cambios que los compañeros del Movimiento Nacional Campesino, de la FONAS, van a dar seguramente cuenta mucho mejor que yo, los conozco además de los que conocen los temas. Y entonces, me parece importante recuperar una idea. Si queremos poner en marcha, es obligatorio hacerlo cuanto antes, si no aparece un organismo de comercialización, que no tiene por qué estatizar todo el sector agropecuario, que tiene su rol exportador, tiene que ser un fuerte competidor asociado al Movimiento Cooperativo Nacional. de las cooperativas que existían y de las que tienen que seguir surgiendo como nueva manifestación de la economía social en el sector rural. Ese sector productivo tiene que tener un rol determinante en su presencia en la canasta exportadora. porque se está reventando, para decirlo en palabras medio criollas, los que hacían uva linda para comer en la mesa en todo el verano, se han caído, lo están teniendo creciente disminución por múltiples razones de su presencia en el mercado. Lo que hacía, manzana deliciosa, y decíamos, qué linda manzana, esa manzana no se exporta más, no la compra el mercado europeo. Solamente nosotros, aquellos productores que no se pudieron reconvertir, hay todo un fenómeno del que hablamos de la dorón, un fenómeno de reconversión, producto de la genética, producto del cambio de la política de siembra, producto de los sistemas de recolección a máquina y no a mano, decenas de vides de braceros que eran productores familiares que ocupaban parte del año en ayudar en la recolección manual, han desaparecido porque ya no se recolecta con la mano, se recolecta con la máquina, que reduce de 80 a 1 la persona necesaria para manejar el aparato recolector. Entonces, cualquier iniciativa que se plantee un ente de intervención en el mercado, ¿qué hace falta? Como decía antes, si no se produce su aparición antes de octubre del 2015, tendrá que ser una bandera fundamental de nuestra propuesta política para el 2015. Tendrá que ser una herramienta de convocatoria masiva a nivel nacional de todos los sectores de la pequeña producción rural, que como recién decía el compañero por lo bajo, representan el 60 o el 70% de los productores rurales. Ese es el campo, no el sistema de circulación financiera de rentilla. en una estructura que integre, que impida la persistente emigración de los que se han quedado atrás, que son la mayoría. Uno va por la ruta hermosa, la ruta que bordea los ríos que proveen de agua en Río Negro, en un ente de muchas fincas que pueden ser una selva, fincas abandonadas, porque el que producía ahí no se pudo reconvertir a lo que Expo Fruit le impone como norma de calidad para poder comprarle la producción para enviarla a sus mercados de consumo europeo. Yo quería cerrar, porque sonó la chicharra, con una noticia que salió hoy en un diario para ver lo que quiere decir el comportamiento del sistema financiero capitalista internacional, para ver la importancia que tiene y lo que es capaz de hacer. En el día de ayer, el Organismo Federal de Regulación del VAR, la banca norteamericana, impuso al Banco Famerica, que es el banco más importante de Estados Unidos, una multa de 9.300 millones de dólares, 9.000 dinero que recauda la Argentina en un mes a través del Fisco Nacional. Ese monto extraordinario por todo lo negociado de las hipotecas que recién se citó muy bien acá, hipotecas truchas, mentirosas, inexistentes, de los cuales 6.000 lo tiene que poder al contado, cash, en billete sobre billete. Para eso se usan los billetes todavía en Estados Unidos. Y 3.000 lo tiene que pagárselo a las dos empresas cooperativas, que era mezcla de cooperativas con capital estatal que se dedicaban a dar hipotecas y que quebraron cuando ocurrió el desmadre del 2008. Quiere decir que capital financiero tiene una enorme capacidad para moverse en el territorio, en este caso de las hipotecas, aquí en el negocio de la soja. Son capitales que no constituyen una genuina aplicación de recursos financieros para la actividad productiva. Son capitales para la especulación. Si la pueden hacer dentro de la ley, la hacen. Si no, la hacen fuera de la ley, como se demuestra por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.